La Secretaría de Infraestructura de Paso realizó un balance de las diferentes vías que han sido pavimentadas en algunos corregimientos, además de dar a conocer los proyectos que se realizarán a futuro desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización. La Secretaría de Infraestructura continúa trabajando en la pavimentación y mejora de diferentes vías del departamento. Adicionalmente, se informa que la Secretaría iniciará la atención de manera presencial. Lo importante también es que ya desde este viernes empezamos a trabajar presencialmente. Eso es algo muy bueno porque, la verdad, por más de que tengamos trabajo virtual, no se tiene al 100% a la gente. Entonces, eso es una buena noticia para todos, pero Infraestructura siempre ha trabajado, Infraestructura ha cumplido las metas. Estuvimos el sábado ya socializando el gran proyecto de la pavimentación de ocho vías en el Morazurco y una vía en Pandiaco. Entonces, vamos trabajando de igual forma. En la próxima semana organizaremos un evento con Empopasto para hablar de la pavimentación de Mariluz. Esos dos proyectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son vías en esos sectores que las tienen en un estado crítico, que ahí no aplica el repara. Ustedes saben que con el repara es la rehabilitación vial, ahí no aplica. Y realmente tienen que cambiar redes. Después de cambiar redes, pavimentar. Entonces, esos son los dos grandes proyectos para esas zonas. Asimismo, se dieron a conocer los proyectos que se tienen destinados para el mejoramiento de la malla vial para la zona urbana y rural. En la parte urbana hay unos proyectos muy importantes. La vía de Cantarana, la vía de Quito López, otra vía de Pandiaco. Entonces, vamos aumentando esos indicadores viales en la mejora de nuestra malla vial, que eso es importantísimo. En la parte rural, grandes proyectos, ya estamos en la ejecución de Gualmatán, 600 metros lineales. Ahí agradecerle a la comunidad porque es una comunidad muy trabajadora. Hace 15 días entregamos las redes, ya cambiaron, ya hicieron la reposición de alcantarillado. Entonces, ya en estos próximos días vamos a entregar, vamos a empezar a hacer la placa güey. En Mocondino también nos ha rendido mucho. Vamos a entregar los primeros 500 metros lineales. Entonces, vamos trabajando. Al mismo tiempo, la Secretaría de Infraestructura brindó información respecto a la estrategia de la Red Participativa de Reparación y Acción, Repara. La Red Participativa de Reparación y Acción, que es la aplicación, no solamente es el reparar, arreglar. No, es generar esa red con empresarios, con comerciantes, con juntas de acción comunal. ¿Para qué? Para impactar más en la sociedad. El 10 de septiembre los invito. Tenemos un evento muy bonito con la Junta de Acción Comunal porque ellos están en nuestra red Repara. Nos donan mezcla asfáltica, más o menos 14 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Y nosotros disponemos de toda la capacidad operativa de la Secretaría. Nos desplazamos a hacer toda la rehabilitación de ese barrio. Finalmente, se dio a conocer que se tienen formulados más de 120 mil millones de pesos para proyectos y se continúan presentando nuevos planes al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.